Muy buenos días Nayeli, qué gusto me da poder saludarlos en este jueves, ya casi arrancamos el fin de semana y acompaño en breve apunte del pronóstico del tiempo. Le comento que para esta jornada el pronóstico de precipitación se encuentra activo, en un 15% es bajo, no se descarta, se pueden presentar lluvias intermitentes en algunas zonas del área metropolitana, la humedad relativa en un 47%, aunque continúan las altas temperaturas para esta tarde, 33 grados centígrados, la mínima de 22 y un cielo parcialmente nublado. Yo regreso más adelante con el reporte completo.